Música Hay una labor muy meditada, muy profunda del autor del libro, porque Jorge hace dos cosas bien notorias. Una, que él habla sobre la obra, como curador, crítico de arte, observador, y también pone qué piensa el artista sobre lo que él hace. Incorporar la cultura en la vida deberá ser una obligación educacional, y eso hay que fomentarlo. Y en ese sentido, lo que se haga en este espacio, también va a ser motivador y estimulador para la gente. ¿Qué sigo de las personas que vienen aquí al frente? Van a poder venir a ver esto y no le van a cobrar un 20, y van a empezar a entender y a comprender qué significa mirar un cuadro. Lo que ha hecho la universidad en el tiempo en que se han gestionado este tipo de eventos culturales que tienen que ver con lo visual, encuentro que son aportes importantísimos, fundamentales, en el desarrollo de proyectos como este. Así que siento admiración y también agradezco esto como gestión, por el hecho de estar participando también en este tipo de proyectos. Este libro nace de un proyecto original, que es original del pedagógico, donde yo trabajaba en la Universidad Metropolitana. A partir de una idea de Ernesto Barreda, que es uno de los artistas que está incluido dentro del libro de los 30 artistas visuales, él me planteó la idea de que yo hiciera un libro en algún momento, porque le gustaba mucho la forma en que yo escribía. Ernesto, esto fue el año 2012, una exposición que hicimos en la Academia Chilena de Bellas Artes, en la cual yo hice la curatoría, y que llevamos a San Antonio, después estuvo en la UMSE, y a partir de eso Ernesto me dijo, no, tienen que escribir un libro, y yo asumí la responsabilidad en el sentido de que cada escrito que fui realizando de artistas nacionales destacados, o que a mí me gustaban, o que ellos me pedían, yo lo escribía de una manera, digamos, poética, acercando un poco el diálogo del arte al público. ¡Gracias por ver el video!